Hola, ¿cómo están? Yo soy Giar Nauda, esto es Voice Factory TV y hoy les tengo un invitado súper especial. Él es... Sergio Belver. Así es. Seguramente algunos de ustedes ya lo reconocen, si es que vieron El Señor de los Cielos. Tuve una participación en la tercera temporada. Cuéntanos, ¿tú toda la vida quisiste ser actor? Fíjate que sí, ya desde que estaba en la escuela con seis añitos, siete años, típico festival de Navidad o así, hacíamos obras de teatro. ¿Cuál fue tu primer acercamiento con el mundo de la actuación? Pues, bueno, realmente yo ya con 16 años empecé a trabajar en el mundo de la moda, entonces tuve, yo soy de España, entonces viajé a Milán, desde Lisboa, un poquito, entonces me voy a Madrid, empecé a la carrera en 2005 y ya que estés el teatro allá. Y entonces, tú eres de España, ¿de qué aparte? Soy de Barcelona. ¿Cuántos años tienes? ¿Se va bien? Eh... sí. Treinta y dos. Treinta y dos. ¿Y qué signo eres? Aries. ¡Qué padre! O sea, que acabas de hacer tus años o es... El 25 de marzo ya fue. Felicidades. Muchas gracias. ¿En qué te podemos ver? ¿Qué estás preparando? Pues, el año pasado filmé una película, una participación más chiquita, pero se va, bueno, está en... yo en todo esto y no sé cuándo se va, no sé, como que este año. Es un proceso largo, pero... Sí, sí, sí. Pero qué padre. ¿Se puede saber el nombre? Sí, se llama Si tan solo pudiéramos dormir esta noche. Y la dirige Eduardo Moreno, el Buda. ¿Y tú qué hiciste ahí? Yo tengo un personaje bastante curioso. Soy... soy el novio de la protagonista, pero... que se quedó estancado en una época pasada. Ok. Y ya no cuento más. Ok, ok. Sí, pero... Sí, sí, sí. Podrías decir, Charly, ¿no algún día quieran llegar a ser como tal, porque hace este tipo de cosas? Menestrip, por ejemplo. Menestrip. Me gusta esto, la investigación de diferentes personajes. Permitirse ser otra persona. También subir en un escenario y sentir el público, en los nervios, en la segunda llamada. Ya, ya. Bien. ¿Y qué es lo que menos te gusta? Mira, por ejemplo, las horas de espera en un llamado. ¿Qué tal que ahora te hago unas preguntas que no tienen que ver con tu carrera? Cuando era Navidad, ¿qué le pedías a Sandra Cruz o a los Reyes que te trajeran llegar? En España se dice Scalester, no sé cómo se diga aquí. Eso que es una pista de coches. Ok. Y era como con controlito. ¿Qué controlo? Qué padre. Y cuando salió uno que hacía un loop, bueno, yo ya vi las estrellas y yo quiero esto. Bueno, videojuegos. Primer Nintendo que salió. Ok, a ver. Los juegos gigantes y tal que... ¿Cuál es la fiesta de cumpleaños más padre que te acuerdas? Nunca has hecho tan fan de explicar mis cumpleaños. ¿En serio? Me gustan las fiestas de cumpleaños, pero cuando se trata del mío, no sé. Vamos a jugar algo que se llama el 1-2-3 de la BC. Ok. Van a ver tres rondas y aquí hay temas. Vamos a sacar temas. Y con ese tema tenemos que decir en palabras o personajes o lo que requiere el tema, pero en orden con la BC. O sea, por ejemplo, si me toca a mí primero, lo resuelvo con el A. Después se toca a ti con B, a mí con C, D. Y cada uno tiene nada más tres segundos para resolverlo. Si no, yo resuelvo la tuya, no pasa nada. Se brinca a la mía y así hasta que quedemos con la Z. Es un recuento, vemos cuántos puntos tuvo cada quien. Hay un ganador y el que gane 2-3 es un verabueno. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo la B no alcanzo a decirla, ¿saltá aquí la B? ¿O estás hasta la C? No, a la C. La B se pierde. Se pierde. Ah, va. Primera ronda. Marcas. A. Adidas. B. Benetton. C. D. Dano. E. El... F. Ferrari. G. Gucci. H. Honda. I. J. Himalora. K. Que... ¿Mueras? L. M. Em... Mazana. N. N. Kala. O, algo así. No es cierto. Eso es un Pokémon. O. Telebrate. O Polaroid Q R Rolling Rolex S Swat T Timoteo U. Utrek. W. Wilson. X. No. Y. Y. Ya. Ya más. Z. No. En esta primera ronda, Sergio hizo ocho, yo hice siete, por lo tanto esta primera es tuya. Vamos por la segunda y ahí sí me voy a superaplicar. ¿Yo agarro también? Sí. Animales. A. Avestruz. B. Burro. C. Colibrí. D. Dinosaurio. E. Elefante. F. Oca. G. Gato. H. Hiena. I. Iguana. J. Jaguar. K. Kiwi. J. L. 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 Lor. M. Morsa. N. Nutria. O. Oso. P. Bacidermo. Q. Quetzal. R. Rata. S. Sato. T. Tiburón. U. V. W. Walabi. X. Y. Z. ¡Ya! 11 puntos cada quien, nos fue muy bien. La tercera ronda. Actores y actrices. A. Ana Brenda. Barbra Streisand actúa? Sí. Ah, Barbra Streisand. D. C. Carlos... D. Danny Devito. E. Esmirada Pimentel. F. Fran Drescher. G. Gary Oldman. H. Hiromi. Sí. I. 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 J. J. Jennifer Hudson. L. Leonardo DiCaprio. M. Monica Dion. M. O. Osvaldo Benavides. P. Pati Navidad. Jajajaja. Q. 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 Que es Ketxali Cortes? R. R. Reynu. Rufi. Eh. S. S. Sandra Bullock. T. V Iba decirte una talla U V Victoria Beckham W U W X Jimena es la niña actual Y Y Y Y Y Y Y Z 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